Bienvenidos a Koke Gameplay, en este caso les traigo un nuevo juego de terror, el Dungeon Nightmares, Nightmares, no se como se pronuncia, no se, acaban de decir la lista de los convocados de Argentina y no está el tex, así que está todo mal, y me quiero descargar con este jueguito, Star Knight 1, les pido disculpas que no estuve jugando mucho, es que no estuve subiendo mucho, estuve jugando mucho, no estuve subiendo pero si estuve jugando, estuve jugando mucho el move, me re envicie, y noche 1 de 7, tengo una vela, ahí está, bueno, tengo que juntar velas, la cuestión del juego es llegar hasta, necesito salir de acá, bueno, vamos a salir de acá, no se donde tengo que llegar, pero creo que hay una forma de ver el mapa, ahí está, tengo que buscar en todo esto una salida, ahora la salida donde está, no tengo la menor idea, hay muy poco la iluminación que tiene, o sea, no veo nada para, ay, tengo que volver para atrás, ay la concha de la madre, bueno, para acá, a ver, bueno, silencio, todo, ay, ay, ay Dios mío, que, ¿me correrá eso? No, no bien, no bien, no bien, no sé si se podrá usar en cualquier computadora, pero no pese una pija, así que si lo quieren se los paso, me puse sin va, ay, me asusté con esa forrada, ay, bueno, no sé dónde tengo que ir, tengo que contar la puta escalera que me saque de este lugar de mierda, asqueroso soy horrible y lleno de caca, viro, corriente, encontré la escalera, encontré la escalera, sabes, si quieren matar, no perdés, papá, ea, 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 aaa, tu no puedes salir sin el artefacto, muy bien, muy bien, acá está la escalera, está poronga, y el artefacto, ¿dónde está? ¿está acá adentro? Supongo que está acá, ¿no? Artefacto, artefacto, ¿dónde está el artefacto? Artefacto, vení, 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 cosita, cosita bonita, cosita, cosita bonita, cosita bonita, ¿eh? ¿por qué la musiquita está acá además como más densa? Don't let her fin you. Ay, Dios, ¿cómo ustedes sabrán? ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, la recalcada de concha de tu madre! Dios, no, no, uno más de eso sí me cago muriendo, ¿eh? Me agarro un ataque acá, pero acá no más. Día 7, yo encontré una nota hoy escrita con sangre, ayúdame, dios. Tú no puedes irte. Escucho pasos, no me gusta escuchar pasos, porque si escucho pasos quiere decir que alguien está atrás mío y no me tienen que seguir, porque si me siguen yo me asusto. ¡Ay, si me asusto grito! Y si grito me pongo tenso, y si me pongo tenso quiero salir corriendo, quiero salir corriendo de acá. Esqueletos, ¿qué hacen ahí? A ver qué de acá adentro. Acá me puedo comer un encierre hermoso. Ay, ay, no me voy a dar vuelta, no me voy a dar vuelta, no me voy a dar vuelta, no me voy a dar vuelta. ¡Ay, la concha tuya, esqueleto! ¡Hijo de mi puta! ¡Hijo de puta! ¡Puto! ¡Córrase usted! ¡Córrase que quiero salir! ¡Córrase que quiero salir! ¡No voy a hacer nada! ¡Ay, un susto más y me voy, eh! ¡Un susto más y me voy! No aguanto más, ya la cabeza me está por explotar. ¡Dios, esto es cerdca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahhhh! ¡Me voy a caer muriendo, esto es peor camnesia! La piel de gallina tengo. ¿Qué es eso ahí del fondo? ¡Dame una vela! ¡Dame algo para que sople! ¡Cañerías de mierda! ¿Por qué no las arreglan, eh? Yo no soy plomero, a mí no me soples, cañerías de puta. Por más que no me siga me da miedo a ver por allá que hay no este pasillo no a ver acá acá no 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 me da miedo para el lado lado me da miedo porque no vi nada a ver voy a ver acá atrás me quedo no sé mirar qué chiquitito vamos a ver ese para qué lado es la concha de tu remil madre porque me haces esto hay la concha de tu madre no 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 gente gente lo dejo acá si les gusta el vídeo denle like si quieren que lo siga yo les juro que no es de cagón este juego me está atormentando la cabeza y no lo jugué nada les pido disculpas si quieren que lo siga denle me gusta y pídanlo yo lo sigo lo sigo por ustedes lo sigo pero pero es un sufrimiento gente miren lo que di de mapa la cantidad de casos que me pegué por el amor de dios bueno chau cuidan la cola porque yo me voy porque me estoy cuidando la cola esto esto suena es un movimiento mío para cuidar mi cola así gente